Tú eres el Mesías, el hijo del hombre tiene que padecer mucho. Es curioso cómo cuando Jesús recibe por primera vez ese título por parte de Pedro, bueno, tú eres el Mesías, tú eres el hijo de Dios, Dios inmediatamente les quiere decir que su mesianismo, es decir, que su triunfo pasa por el sufrimiento, pasa por el fracaso, pasa por el dolor. El hijo del hombre tiene que padecer mucho. Es decir, que mi mesianismo no es que voy a recibir el aplauso de toda la humanidad, que todo me va a salir bien, que todo me va a responder maravillosamente como yo esperaba. ¿Cuántas veces nuestras vidas están teñidas de sufrimiento? ¿Cuántas veces los fracasos, que siempre son involuntarios, nadie fracasa, adrede, nadie quiere hacer las cosas mal? Y sin embargo, es curioso cómo, igual que en la vida de Cristo el fracaso fue el camino de la redención para llegar a la redención, y Cristo pues muere crucificado aparentemente como fracasado porque fue despreciado y resechado por los dirigentes de su pueblo y por gran parte del pueblo de Israel. También nosotros a veces tenemos como que aceptar que nuestros fracasos son el camino que Dios ha elegido para que llegue a nuestro corazón la salvación. No, yo es que pensaba que iba a tener una familia feliz, yo pensaba que mis hijos me iban a cuidar hasta el final, yo pensaba que iba a tener la cabeza lúcida y la estoy perdiendo, o yo pensaba que me cuidarían, y tú te podías haber pensado muchas cosas, pero siempre, es curioso, pensamos en clave de triunfo. Bueno, lo mejor cuando pensemos en el futuro es pensar que Dios va a estar ahí, y que pase lo que pase, suceda lo que suceda, aunque tengamos que padecer mucho, al final la salvación se va a hacer desde, no a pesar de, sino a través de nuestras equivocaciones, nuestros errores, nuestros fracasos, porque lo importante no es tanto el éxito o el fracaso, lo importante es que Dios esté ahí, que Dios ilumine esa situación y que Dios te haga ver que a lo mejor a través del dolor, a través del sufrimiento, es como eres más humano, es como eres más capaz de amar, y saldrán cosas muy grandes. Fijaos que salió del corazón de Cristo crucificado, la redención del mundo. Cristo es la persona, es persona divina, pero es el ser humano que más ha sufrido en la historia de la humanidad, el que más ha sufrido, el que peor lo ha pasado, él en la cruz pidió al Padre experimentar cada instante de dolor de cada ser humano que ha existido en la historia, por tanto, todo el cosmos de dolor del universo humano pasó por el corazón de Cristo, y curiosamente esa bomba de dolor fue la que causó luego después esa bomba de redención y esa salvación para toda la humanidad. Por tanto, cuando veas que tienes que padecer, que la vida no te deja elegir, que te han dado golpes y que entiende que hay un plan, y que en ese plan, a través de esa situación, es como el Señor quiere hacer tu redención y la redención de los que amas. Y por tanto, sí, Jesús acepta, soy el Mesías, es verdad, pero ese mesianismo mío no va a ser el mesianismo del éxito, del triunfo, va a ser el mesianismo, de la pena, de la dificultad, pero siempre del triunfo final de Dios.